Hola postradicto, me llamo Pilar y te doy la bienvenida a mi canal de postres originales. Os vamos a preparar un delicioso banquete de nata, pero especiado, para que tenga más aroma navideño. Si no tenéis este molde de catedral, en la cajita del vídeo os dejo el link para que os hagáis con él. Así que para que veáis lo fácil y rápido que es de hacer, no os podéis perder ningún paso del vídeo y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que voy a meter para nuestro molde van a ser 250 ml de nata para montar o crema de leche y si eres intolerante a la lactosa, sin lactosa. 200 gramos de harina de trigo, 50 gramos de harina de maitena, 150 gramos de azúcar, 3 huevos grandes, un sobre de levadura y una pizca de sal y especias aproximadamente 5 gramos entre canela, nuez, jengibre y vainilla. Primero montamos la nata hasta que tenga picos y reservamos. Recuerda que no nos debemos pasar en el batido porque si lo hacemos se convertirá en mantequilla y estará lista cuando le demos la vuelta al bol y esta no se caerá. Después nos ponemos a batir los huevos junto al azúcar hasta que doblen o tripliquen de volumen y estén espumosos. Recuerda que debes romper los huevos en un bol aparte para detectar si alguno de estos está en malas condiciones. Y yo primero pongo a batir los huevos y después cuando estén espumosos empiezo a agregarle en forma de lluvia el azúcar. A continuación mezclamos en un bol las harinas junto al sobre de levadura y la pizca de sal. Las tamizamos sobre la mezcla en dos o tres tandas removiendo con la varilla haciendo siempre movimientos envolventes hasta que no nos quede ningún grumo. En el caso que seas intolerante al gluten tendrás que poner 170 gramos de harina de arroz y 80 gramos de maicena y tendrás los 250 gramos que puse en la receta que sumaban entre la harina de trigo y la maicena. Ahora es el turno de agregar nuestras especias molidas y mezclarlas con la masa. Podéis agregar hasta 10 gramos de especias, todo vendrá según vuestros gustos y aparte de las que he expuesto también podéis poner cardamomo, anís o clavo en polvo. Por último incorporamos a la mezcla la nata montada, también en dos o tres tandas y hasta que esté bien integrada. Recordad siempre hacer movimientos envolventes. Ahora es el turno de engrasar nuestro molde de 22 cm de diámetro con aceite en spray y vertemos la masa asegurándonos que llega a todas las hendidoras del molde. En mi caso he utilizado un molde van catedral. Una vez que la hayamos vertido damos algunos golpes sobre la mesa para que salgan las burbujas de aire y alisamos la superficie intentando que haya un poco más de masa en la parte exterior porque siempre suelen crecer un poquito más en el centro. Y introducimos el molde en el horno precalentado a 180 grados sobre la rejilla durante 35 o 40 minutos o 160 grados en el caso que pongas el ventilador. Y estará listo al comprobar que al introducir un palillo en el centro este sale limpio. Pasado este tiempo lo dejamos enfriar en el molde sobre una rejilla unos 10 minutos. Después le damos la vuelta y dejamos que termine de enfriarse sobre la rejilla. A la hora de servirlo estará perfecto con solo decorarlo con azúcar glass, pero también puedes ponerle un glaseado. Así que espero que te haya gustado este edicioso banque de nata especiado porque has visto que simplemente decorado con azúcar glass ya es una auténtica delicia. Ya sabes que si tienes cualquier duda, sugerencia o simplemente te ha gustado el vídeo me lo puedes decir en los comentarios y te contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, ojalá que te hagas saber de mi canal si es que no lo has hecho, que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi blog de postresoriginales.com. Recuerda que en la cajita del vídeo te dejo el enlace para hacerte con este molde y todas mis redes sociales para que no te pierdas ninguna novedad o por si te animas a mandar alguna foto de los postres que hayas preparado del canal. Gracias por estar ahí, dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo.